El regidor Armando Bravo Baldeón se constituyó en compañía del regidor Marcos Reyes a la División Policial de Guaral. Según la denuncia penal que se ha presentado, es para cinco regidores, Julio Requelme Vilca, Claudia La Rosa Coca, César Flores Estrada, Pedro Bazán Pizarro y Ligia Changana Solís. La ciudadana Gladys Álvarez Rojas, con la finalidad de declarar en relación a la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de omisión y rehusamiento y la demora de actos funcionales, en agravio a la municipalidad al haberles negado la información completa sobre la situación del camión compactador que fue encontrado y abandonado en un peladero de pollo el 23 de enero del 2015. Sí, justamente hemos sido citados acá a la policía en calidad de testigo para que se nos tomen nuestras declaraciones en el tema del camión compactador, en la cual nosotros pedimos, fuimos a ver, fuimos testigos de dónde se había encontrado el camión compactador en un corralón y en sesión de consejo ordinaria pedimos información sobre todos estos pedidos en las cuales hay regidores que votaron en contra y bueno, creo que han sido denunciados y nosotros también estamos acá como testigos para ver este tema de la información que se pidió en sesión de consejo. ¿Cuántos fueron los regidores que votaron en contra? Son cinco, cinco personas que votaron en contra. Bueno, y estamos ahorita con el señor Marcos Reyes, estamos acá citados para prestar nuestras declaraciones ya que nos han puesto dentro de estas denuncias como testigos. ¿Quién denuncia este tema, doctor? Me parece que es el señor Ladis, Ladis, un señor Ladis, sí. ¿Y ahora es grave lo que han cometido los regidores, doctor, como dice el tema de esto? ¿Votar en contra del trabajo de fiscalización? Bueno, ya en este caso es las autoridades competentes que tienen que definir este proceso, esta denuncia respectiva, pero en lo que es la parte del consejo yo puedo decir que, bueno, los regidores son fiscalizadores, son los que tienen que normar, son los que tienen que fiscalizar y tienen que aprobar los pedidos de fiscalización que un regidor hace al pleno del consejo. Yo creo que ellos tienen que tener mayor conocimiento. Acá no es estar en contra de nadie, no es estar en contra de la gestión, simplemente es hacer el trabajo de fiscalización y eso creo que nosotros estamos cumpliendo y esperemos que un poco más tengan mayor conocimiento y más que todo hacer un trabajo de fiscalización, que es lo que creo que el pueblo nos ha encomendado para poder realizar una mejor gestión. Ahora, ¿se culminó con la entrega de esta documentación total después que lo solicitaron, doctor, hasta el momento? No, nosotros solicitamos, pero la documentación no fue entregada de forma completa, o sea, nos entregaron documentos incompletos, sin embargo, nosotros... A pesar de la denuncia, no se entregó tampoco. No, eso ha sido mucho más antes y nosotros incluso hemos presentado un dictamen o un informe viendo este tema de los hechos y qué es lo que nosotros hemos encontrado, las irregularidades que se han visto en este proceso, sin embargo, tampoco fue aprobado por el Consejo, no ha pasado al Procurador Municipal para que el Procurador vea, analice y si es que encuentra indicios de irregularidades, de corrupción, los haga la denuncia respectiva, pero tampoco fue aprobado por los regidores para que esto pase al Procurador Municipal. Ahora, ¿cuál es el proceso que tiene? Primero es aquí ya venir aquí a testiguar a la Comisión y después pasar a la Fiscalía por este tema? Debe ser, nosotros simplemente estamos viniendo acá a cumplir con el tema de la situación policial que nos han notificado para venir a declarar como testigos y eso estamos cumpliendo.